La comunidad universitaria no son de una persona ni de una administración. Por ello, cada premio y cada reconocimiento son por el trabajo de todos nosotros. Juntos caminamos, trotamos y corremos, con pasos firmes hacia un mismo objetivo. Por ello, cada universitario asume con responsabilidad y con compromiso cada una de sus labores. El estudiante, el profesor investigador, el trabajador administrativo, así como también los directivos y funcionarios. Y la rectora, todos, como un gran amigo. Juntos nos comprometemos con la honestidad y la rendición de cuentas. Por ello, en mi gestión no tenemos ninguna observación de parte de la Auditoría Superior de la Federación ni del Estado. Y por eso, es que logramos construir la primera parte de CERN2. Juntos, docentes, estudiantes y administrativos, afrontamos el futuro. Por ello, cada acción tiene como objetivo principal el beneficio del mayor número de universitarios. Juntos estamos construyendo una nueva cultura universitaria. Por eso, estamos no solamente dándoles las herramientas académicas a nuestros jóvenes, sino que también...